Y todas las armas que me tocaron, ya sea deplolable y de cualquier calidad, las vendí me hice de... De deplolable, ¿qué es todo? De deplolable, igual ya no sé cómo se diga. Yo tampoco lo sé cómo se diga. De deplolable. De probable. Bueno. De debajo de... Ay, Sacha. Sacha. Ay, no me sientes. ¡Ah! Pero estaría bueno que tendríamos esto, ¿no? Mira, tengo un cuchillo de estrepador. Estatrac, que molo de león. No sé qué. Después tengo una de mi pellete, Estatrac. Guarda que te vas a sacar un ojo, nene. Con el cuchillo. ¿Por qué? Bueno. Ah. Uh, le pego a uno. Porque sos muy chico. ¿Por qué no me tienen paciencia? N, ¿cuántos se van a parar? ¡Ah! ¡Once! Ay. Ay. ¿Qué te estás atacando? ¿Qué te estás atacando? No. Ay. ¿Me estás descubriendo a tu cuerpo? No. ¿Miraste para abajo y miraste? ¿Qué es esto? ¿Qué hiciste? ¡Agarrar piñera! ¡Piñera! ¡Piñera! No soy muy chico para hacer esas cosas. Ah, no. Ya se me da atraso. No, no. Porf... Oh, ponga que no, gente. Gracias. No, me andamos fuerte, p***. Ay, manco. Ay, manco. Ay, que man... ¡No hay que... ... ... ... ¡Meu deus! ¡Poj a tu caral! ¿Dijiste? ¿Qué dijiste con los caral? ¿Qué onda? Ni... ¿Qué onda? Soy boi. Otro, otro niñito. No le digas ni lo rata. ¡No le digas! No le digas. ¿Es tuya el láximo, boludo? ¿Es tuya el láximo? ¡No! Jalá, boludo. ¡Ah! Chicos. Joder, p***. ¿Qué es eso? A tu hermanita le digo lo mismo, porque vive en la computadora Vayan a que... No estás llevando, boludo No, boludo Te estoy dando... Concentrase en tu vida, boludo A tu hermano de Chile Para, para, a tu hermano de Chile que me la meta Después de la prenoche Nada, nada, nada ¡Nada! ¿Te te la meta? No Acabas de decir que le diga a mi hermano que te la meta, boludo Es porque estoy con una sensibilidad Yo soy la afrodita, boludo Si le voy a la mujer, la voy a estirar ¡Ay, Tato! ¿Qué pasa? ¿Me regalás una skin? Bueno, te regalo la skin esta Cualquiera, cualquier skin ¡Te regalo una arma! Dino, pasate al otro team Que buena hiper bestia que tenemos Vector ¿Viste? ¿Viste? ¿Esa tuya, boludo? ¿O es el server? No, que vuelva el chiquito este, boludo Que vuelva con el mío Estaba buena la conversación Es allá No, el otro, el que tenía el sanito Salvo Ay, se pasó para el otro, boludo Se pasó Ahora que vuelva, que vuelva Ahí está Te extrañé Yo también Si no fuera por vos Me metió un danolino en el culo ¿Qué, boludo? ¿Quién me mató, boludo? Son re atrevidos los guachitos de ahora No, te voy a regalar un arma, pero te la intercambio No tengo nada Si querés te doy una caja Pero no tengo la llave, boludo Va, me la puedo comprar Ah, me compré la llave Te doy la arma si me compré una llave de cualquier caja De cualquier caja No puedo, boludo No La plata no está en la tienda usada Tengo 1200 usado, boludo Ahora después, después te compro una No, dale, por favor Comprame algo Una llave nada más, te pido Una No No Por favor, dame la llave No tengo Si no, la voy a ir usada La caja de Fuganin No tengo la plata No tengo los dólares ¿Y cuándo vas a tener plata para comprarme la llave, boludo? Si no Que te la compre otro, boludo Yo no tengo la plata La plata es muy difícil de conseguir Te doy la caja Pero la No tengo llave Te la compro yo Espera, pero me tenés que dar algo, un skin Dale, dale, yo te doy Pero me la dame Si, primero dame el skin Yo no te voy a cagar, boludo Soy un pendejo, boludo Espera, para Para, salvo Para, que arreglo yo Espera, salvo Espera, salvo Espera, que lo arreglo yo VENTUR Yo le doy el arma Yo le doy el arma A Conso A como se llama A Salvo Vector Vector Me das el ape El ape hiper bestia O el asimov Cualquiera de los dos Y te doy la caja de Fuganin Dale No, no, dame la caja de Fuganin No, 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 pará, boludo Vale, tío, díganme los skins que me iban a dar Yo te iba a dar un nocturno 5-7 Vos que nocturno 5-7 Vale más el hiper bestia El hiper bestia vale como 800 euros, boludo 800 euros? Dejad mirar rubios Dejad mirar rubios, boludo No me diras rubios ¿Y por qué hiciste euros? Che, boludo Es el típico ¿Qué me está jodiendo? Pásame la P Hacen el típico cameo Dale la skin a mi amigo Y él no te deja que no te cae Che, Vector Vector, yo no te voy a cagar, boludo Aparte es mejor si tengo una skin Porque no tengo ninguna Pero qué Pero los skins me los regalaron Ayer me supo Baja Eh, vos Vector Vos, vos Nada que ver Vos me das una llave Y a Vector Eh No, para Vector Vector Dame Vector, dame Me devolvete Yo sé lo que hay que hacer Mira, callate Vector me da la skin Yo le doy la caja verde Vector Vector hable Vos le das una llave Y Vector Y si yo no tengo plata, tarado No tengo plata Pero a ver Que quiere decir No lo entiendo Vesca Yo no Yo no sé que me des el skin Nada más El APE Iperbestia Pero el que tengo yo Pero vale 800 euros Me lo dijo el rubio Si no me digas Deja de otro leo porque si no me... Dale boludo en serio Pero es el TATRACK boludo eh Callate un rato la concha de Lola Ni que me hace mi skin de AP No boludo A ver... ¿Me decís como es el trade capo? A ver pará ¡Era si! Fesad boy Vos que eres mi hiperbestia TATRACK Y si Pero si vos no me la crees Es porque decís que... El rubio Que ya que sé Boludo Le cambié... Esta se la tradí al rubio Se llama mi imagen Tiene el tag y todo ¿Qué me das por ella? O sea la tuvo el rubio En sus manos Deja de estroler Si no no te la... Te doy la caja a la concha Pero boludo ¿Una caja? ¿Me querés dar por una? ¿Que me estás jodiendo? ¿Que es la caja sagrada? No boludo ¿Sabes cuanto vale? LUL ¿Sabes cuanto vale la que? ¿Sabes la arma que trae la caja? Si vas a tocar con Star Trek Te vas a ser millonario boludo No millonario boludo O sea que vos querés que yo la abra Y me haga millonario con lo que me toca Estás un pelotu Me acabas de decir eso boludo Que las armas... La caja... Las armas que tiene... Habla En el juego Pero no te quedes callado Habla Pajero Que te están retando Que vuelva tu amigo Que me interesa el... 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 Que vuelva el... Tu amigo ese Que me interesa el... 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 ¡Holy f**k! ¿Como la fénix esa que me queres dar? ¿Te lo conseguiste con esa caja que me queres dar ahora? No, 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 la caja la conseguí jugando a un MN ¡Claro! ¡Cala boca! ¡Hacía la p**a! ¡La c**a! ¡Hacía el p**o! ¡Pará! ¡Dejame intercambiar! A lo que yo me refiero Toda la plata que conseguiste con la otra cuenta, ¿no? Todos esos 1.200 euros ¡Vos no pasé! ¡Pará, pero flaco! ¡Pará, cállese! ¡Cállese! ¡No me mató! ¿Estoy intercambiando? ¡Pará! ¡Pará! ¡Es para que hagas la aguantación, chabón! ¡Va a hacer la aguantación! ¡Ponga esto! Escuchame Los 1.200 euros que vos tenías, ¿no? Que vos tenés por la otra cuenta con skins Sí Los conseguiste abriendo la caja fénix, ¿no? Porque me dijiste que es la que es determinada Si 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 No, 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 no Eso depende porque a mi me compraron como 60 cajas Phoenix Y todas las armas que me tocaron, ya sea de Prolable y de cualquier calidad De Prolable, de Prolable, que todo? De Prolable, igual yo no se como se diga De Prolable? Yo tampoco lo se como se diga De Prolable? De Prolable Bueno Y por que no te viste de amigo antes? Que pelotudo que sos Y ahora que le digo al rubio si me pregunta por su ape hiper bestia, por su mage Ay deja de joder, por favor boludo Si, chabon, tengo las fotos todo No jodas boludo No jodas con eso por favor Buena dale, me vas a tradear o no boludo? Porque quiero jugar, no quiero estar adelante Bueno, como vas hacía para regalar? Si Si Vos tenes que saber si sos experto en intercambios y cajas Shhh Bueno yo nunca regale una caja Yo me la p*** la regalo La regalaba Ah Bueno Eh bueno Eh bueno Oye Dominic No hay nada mejor Eh te mando ahora el informe que te parece? Y yo te doy la caja nomas Claro, te mando a mi mage Bueno eh me puedo escuchar como hago para regalarte una caja Te estoy escuchando eh La trajeas boludo A ver te mando a intercambio Para escuchame te mando a intercambio te voy a mi mage Y ahí está cambiamos eso ya fue Ahí nomas, vale? Ni que bueno Pero aceptas devoluciones si me toca un arma de 10 centavos? Como como? Si me toca un arma de 10 centavos vas a aceptar devoluciones? Osea me devolves a mi mage? Y eso No se También cuando te toca el arma Vos la tenes que ver en el mercado No entiendes? No se Si te vale 10 centavos Obviamente te la voy a dar Tampoco te voy a c*** viste? Osea si me Yo que se Veinte céntimos andas a ver O mas de veinte céntimos Osea si vale diez céntimos Vos me devolves a mi mage? Si Pero si vale ya un dólar mas o menos Si Si Mira si te El arma de diez céntimos me la vas a tener que dar Si 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 Y te doy a mi mage ese que voy a c*** Si Bueno Si no como de boludo Para para ahí Si ya me toco un dólar me recagaste porque pierdo los ocho Pierdo mi mage y los ochocientos euros Si No boludo Porque vos me das el un dólar y vos te ganas ochocientos me entendes? Por el mage Digo por el C*** Claro Si Yo te doy un dólar Si yo te doy un dólar Y Y Y el te devuelve la p*** Claro Es fácil Si no me das el skin en Si no un dólar El skin del arma que te habrá tocado Dale fuchero Me parece un trato justo la verdad Yo creo que voy a salir ganando así que Si boludo Seguro vas a salir ganando Porque si esa A mi no me importa la calidad No me importa el skin porque no tengo ni Claro Igual esta es tan recién fabricado statra que Tiene nombre cambiado Si Sabes pronunciar el nombre de la p*** Si por eso Sabes pronunciarlo porque si no sabes pronunciarlo no te lo doy Mira decíle como se llama Pará no 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 pará Yo no se lo doy ahora a cualquier persona Como es el nombre? Mi mage Como? Mi mage Mi mage Mi mage Mi mage Mi mage Ahí esta Mi mage Ya sos apto para portar el arma Mandame el intercambio Pará pará Espera 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 Primero se llama Escuchame No tirarme el arma Ah, yo pensé que te lo tenía que tirar acá en la partida Bueno, ahí te lo regalo, agregame Sos un bolado Ah, ahora no te lo agregas Eh, vos me tenés que agregar No, 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 no Por insultarme Me tengo que ir, chau No te dije a vos Chau, me tengo que ir Ya me ofendiste, chau Sos un pelotudo ¿Qué? ¿Qué dijiste? Que sos un pelotudo Boludo, vos sos bobo a tradear en el counter tirándose un arma, boludo Eso ya es especial, boludo Pero boludo, a mí me enseñaron que sos un tradeo así Dale, gracias por rodo Dale, me vas a dar, o por lo menos un arma, boludo Cualquiera Solo pido un arma Bueno, está bien A mí dame la UCP, boludo Ya fue Me tengo que ir, chau Chau Ay, se me paró la concha de la lora Chau 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 Gracias por ver el video.